En la última jornada, el Ministerio de Salud informó de 434 casos positivos de coronavirus. Aquí están los detalles que se suman a las estadísticas de nuestro país. En su última actualización diaria sobre la situación del COVID-19 en Guatemala, el ministro de Salud, Hugo Monroy, anunció que para este martes se contabilizan 434 nuevos casos, incrementándose así el registro diario. De esta nueva cifra, 284 casos corresponden a hombres y 150 mujeres, dando un total de casos a nivel nacional de 10,706, los cuales 8,190 se encuentran activos. Durante la última jornada, hubo 19 personas fallecidas, de los cuales 14 corresponden a hombres en edades comprendidas, entre los 46 y 79 años, así como 5 mujeres en edades entre los 40 y 88. En relación al dato de pacientes recuperados, se informó que hubo 130 personas que fueron dadas de alta tras superar la enfermedad. El funcionario detalló que de los 434 casos detectados este día, 286 corresponden a Guatemala, 51 a Zacatepeques, 33 a Quetzaltenango, 15 a Sololá, 7 a Santa Rosa, 6 a San Marcos y a Zacapa, 5 a Petén, 4 a Escuintla, 3 en Chiquimula, El Progreso, Totonicapán y Xuchitepeques, 2 en Chimaltenango y Jutiapa, 1 en Altaverapaz y Zabal, Quiché, Retauleu y Jalapa.